Tu recuerdo hoy, ha venido a mi, una gran emoción sentí. Porque fue, si todo pasó, desde el día que, nunca más volvió. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra vez. Te llevaré, y te llevaré allí. En un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá. Mi puto para ti, no te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. No te olvidaré. Te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté. Y te llevaré allí. En un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá. Un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. No te olvidaré. 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 Gracias por ver el video.